Esta investigación del doble homicidio ocurrido en Juan José Castella el 13 de enero hubo una detención primera de un hombre de 44 años acá en nuestra ciudad y continuando con la investigación ya había, la fiscal NIS había librado dos órdenes de detención y el día de ayer se concretó una de ellas, luego de una importante investigación donde había distintas comisiones de personal policial hasta que una de ellas dio con el paradero de esta persona y se produjo la detención ayer a las 18.30 aproximadamente. Se trata de Raúl Menocchio, ¿no? Así es. ¿Esta persona estaría implicada con el caso directamente? ¿Hay pistas firmes de su participación? Bueno, la valoración estuvo por cuenta de la señora fiscal ella consideró suficientes los elementos como para poder librar una orden de detención y bueno, nosotros hemos cumplido con esto. ¿Cómo se llega a la detención de Menocchio? ¿Fue difícil dar con él? ¿Se habló en algún momento que se lo buscó en Paraguay también? Bueno, la línea investigativa nuestra fue muy amplia es decir, una persona que se mueve por distintos lugares es muy difícil pero bueno, las comisiones han salido para distintos lugares Paraguay, Brasil, Corrientes, Misiones, Hermosa es decir, nosotros la investigación la abrimos y en este caso contamos con la colaboración de distintas fuerzas de otros estados y bueno, así se pueden lograr los objetivos. Finalmente, se trata de una persona que se reconoce muy peligrosa con antecedentes importantes se habla de su participación en supuestos casos varios de homicidios, ¿no? Bueno, todo eso se presume, no hay nada concreto de hecho está una persona que está caminando libremente por las calles así que, bueno, los otros sucesos no los tengo investigados si por esto va a tener, seguramente va a tener que dar su explicación es inocente hasta que no se demuestre lo contrario así que, pero en este momento está detenido.